Entendido, no sándwiches, no entraré. Pero hoy voy a dormir en tu cama. ¡Adiós! Ok, buenas noches. ¡Y tendré una fiesta nocturna! Mañana es un día especial para mi vida. Me pasaremos bien, pues tendremos una cita. Y será genial, pues aquí vendrán. A la moda estoy, feliz ya me verán. No hay mamás ni papás, su comida, adiós. Esta fiesta es exclusiva al premio mayor. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, sí. Mi fiesta es genial, lo sé, pura diversión. Nos vamos a desvelar, esa es la misión. ¡Hasta las once! Valientes sin fin, no hay miedo aquí. No hay lugar para ti, pues nuestro club es exclusivo o sí. ¡Es VIP! ¡Es VIP! ¡Es VIP! ¡Es VIP! No hay más que esperar, que empiece ya la fiesta. Tendremos lo mejor, será mi propia orquesta. Y si nos sale bien, yo no sé qué hacer. Se burlarán, me verán perder. Una fiesta de adultos, yo voy a atar. Si no es así, Madrid será tu hogar. Ah, ¿España? Sí, España. No está tan mal. Cuatro, tres, dos, uno. Mi fiesta es genial, lo sé, pura diversión. ¡Hey, hey, hey! Nos vamos a desvelar, esa es la misión. ¡Hasta las once! ¡Sí! Caliente sin fin, no hay miedo aquí. No hay lugar para ti, pues nuestro club es exclusivo o sí. Bueno, creo que sería divertido que Enrique se quedara esta noche.